Perfecto, los preparativos aquí ¿Ya está esto, señor Juan? ¿Qué tal? Me llamo Juan ¿Me estás grabando tú? Lo reconozco, me encanta la bicicleta A acción Venga Bueno, había cinco para nosotros El quinto también para nosotros Rodeados de profesionales Hay otro nivel ya Salir de otro siempre juntándonos con la élite Esa es ficción, ¿no? La película es esa Aquí los compañeros son canarios Pasan dos que ahora van a entrar al cuadro Venga, adelante, adelante Adiós, bienvenido Adiós, bienvenido ¿Dónde queráis, eh? ¿Cuál para nosotros está fuera del campo? Calzada de Belén, Salamanca Sí Es importante decir que hay un mismo número de días Pero no mínimo número de kilómetros Cualquiera con conocimientos básicos de matemática Entenderá el resto Aunque los objetivos de hoy son los mismos, ¿eh? Bueno, pero ellos van a Salamanca A la vuelta y luego siguen, ¿no? Nosotros le damos las cañitas paga Vale, venimos El primer mal a la derecha La plaza, la plaza La intención es llegar a Salamanca Es un reto difícil, pero... Eso lo contoreamos a los nietos Sí, es un reto difícil, ¿eh? Yo me hago un tatuaje Cuidado con lo que promete Cuidado con lo que eso es peligroso, ¿eh? ¿Qué es esto? La ropa todavía... La ropa... Si te pones una bandería Voy a poder romper y secarla Porque no, estoy negro con eso Según todo el mundo Nos quedan un par de días de buen tiempo Y luego viene el apocalipsis ¿Qué es el diluvio? Nos metemos en mordos después Estamos en mordos Vamos media hora por delante de lo previsto Antes de las 10 no podemos salir Por principio Nosotros una hora retrasados Nosotros vamos media hora delante Venga, pues nada, chicos Buen camino De verdad que sí, ha sido un placer Igual Bueno, buen viaje Venga, que vaya muy bien